La ex directora de la primaria Vicente Guerrero llegó tarde y con una caja en mano a la diligencia que realizó este sábado el personal del órgano interno del sistema educativo estatal regular en ese plantel como parte de la auditoría sobre el manejo de los recursos. A las 11 de la mañana fue la cita y el presidente e integrantes de la asociación de padres de familia fueron los primeros en llegar y minutos después arribó el personal del órgano interno, entre ellos su titular Abelardo González de los Santos y fugiendo como mediador el inspector de la zona Juan Gómez Chávez para llevar a cabo una diligencia como parte de la auditoría que realiza tras las denuncias sobre las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de esta institución. Transcurrieron al menos 20 minutos de la hora marcada en espera del arribo de la ex directora María de Jesús Benzer, pero como no llegaba optaron por iniciar, pero a los pocos minutos hizo acto de presencia con esa caja misteriosa en sus manos. Con imágenes de Cero Compeana, información de Magui López, el Mañana Multimedios.